De acuerdo con la Secretaría de Energía, México se encuentra entre los 10 países con reservas potenciales de litio. Según la dependencia, México cuenta con el 2% de las reservas mundiales de litio a nivel mundial. Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora son donde se estudia la existencia de litio. A nivel mundial, se estima que las principales reservas de litio se encuentran en Bolivia, con 21 millones de toneladas, Argentina, 19.3 millones de toneladas, Chile, 9.6 millones de toneladas, Estados Unidos, 6.8 millones, Australia, 6.4 millones, China, 5.1 millones, Canadá, 2.9 millones, Alemania, 2.7 millones y México con 1.7 millones de toneladas. El precio de litio se ha incrementado notablemente desde el año 2021 ante el incremento en la demanda de metales para la producción de baterías. Se espera que el precio de litio continúe en aumento, sobre todo para la producción de vehículos eléctricos, comerciales y de pasajeros, y los autobuses eléctricos, así como para la electrónica de consumo y el almacenamiento estacionario de energía. Para Primer Sistema de Noticias, informó Elizabeth Pinedo.